¡Adiós! 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 ¡Está muy cerca! ¡Ay! ¡No he puesto nada! ¡No he puesto nada! ¡Eso es andar! ¡Adiós! ¡Se va! ¡Aca se va! ¡Se tiene que llevar! ¡Adiós! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡El avión es gigante para toda la familia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, mira, ahí! ¡Puede reír mit Mama! ¡Oh, MauOOK heralon! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Sí? A ver, tiene que pagar, le dené un 4% ¿Qué es el delito? 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 ¿Qué es el delito?